¿Sabéis qué pasa? Lo que pasa es que Gilmarín está harto y ha dicho la Biblia, el Evangelio lo que todo el mundo ve salvo que sea aficionado del equipo cuya televisión tira mierda a los árbitros y amenaza con la Superliga mientras lleva seis años fichando a Mbappé y asqueado por el Nacional Madridismo Ilustrado del que os hablaba ayer por su máquina de propaganda y la cantabla Traviata dice que es asqueroso que la maquinaria blanca critique hasta cuando un árbitro acierta y tiene razón porque se han puesto como la niña del exorcista porque el árbitro acertó y Gil denuncia que adulteran la competición y crean un clima insoportable a los árbitros y dice que Real Madrid y Televisión son forofos y tiene razón y mientras tanto Medina Cantalejo debajo de la cama y la Federación y el Consejo o mejor dicho el Comité Técnico de Árbitros siguen sin denunciar a gente que predispone en contra de los árbitros antes de pitar cada partido antes siquiera de equivocarse que es un ataque preventivo vamos que Gilmarín ha dicho la verdad que ha sido valiente y ahora al Atleti porque el Atleti se va a quedar solo ahora el Atleti se quedará solo y se va a llevar mil hostias pues desde aquí bien hecho a Gilmarín le ha faltado personarse en el caso Negreira como acusación particular lideró la comisión sí señor y dio la cara antes que muchos presidentes pero le ha faltado personarse como acusación particular le hace falta dar cera a la Federación le hace falta hablar del contrato de Arabia a Gil le hace falta contarle a la gente por qué el Atleti no ficha un 5 o un 9 o contarle a la gente por qué el club tiene la deuda que tiene sin embargo yo que he criticado a Gil hasta la saciedad por la apropiación indebida o por el caso Negritos yo que le he dado hostias a Gilmarín de todos los colores que ha escrito artículos y libros contra Gil tengo claro que aquí acierta aquí es valiente y aquí está poniendo la cara para que se la apartan y lo que dice Gilmarín es la Biblia y el Madrid que a mí me parece el equipo más favorecido de la historia por los arbitrajes ahora se queja de los árbitros antes de los partidos Gil se va a quedar solo nadie va a denunciar todos se van a callar por miedo y lo que dice Gil no lo dirá nadie ni los clubes que lo sufren que se callarán ni los árbitros a los que ponen a caldo en Florentino Televisión ni la Federación ni el periodismo porque el periodismo hace años que es valiente con el débil y cobarde con los poderosos ahora Homertá Chitón y mano al botón silencio pero a mí a mí eso me da igual a mí por decir esto me van a insultar y me van a machacar en las redes me la sopla con perdón lo hacen siempre que lo sigan haciendo me da exactamente igual yo abro el paraguas y a silbar llevo 20 años criticando a Gil pero en esto dice la verdad la Biblia y los tiene bailando director de orquesta ah por cierto por cierto que se me olvidaba algo muy no sé si divertido a mí me hizo gracia cuando yo lo escuché ayer le preguntan a a Ancelotti por la declaración del Gismarín carlo que te aparece carlo 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 que opina de Gil Marín bueno a Ancelotti esto yo no hago caso a esto a lo que a lo que dice no sé si es el dueño o el presidente del Atlético de Madrid no hago caso a esto nosotros hacemos la pregunta de hacer si los árbitros se sienten pregudicados creo que cada uno dice y hace lo que quiere hola muy bien cada uno hace o dice lo que quiere muy bien carlo carlo que tal muy buenas Fernando Burgos Ronda Cero quiero insistir porque compañeros del marca entre comillas en las palabras de Miguel Ángel Gil Marín consejero delegado el Real Madrid adultera la competición crea un clima insoportable para los colegiados los argumentos que utilizan para atacar a los árbitros sería para reírse si no fuera algo tan serio y que afecta directamente al desarrollo de la competición no es un comunicado como la temporada pasada son palabras durísimas que me imagino usted que no se quejó en ningún momento ni el domingo por la noche ni ayer por la tarde por la mañana la rueda de presencia nunca se queja nunca se queja el Real Madrid adultera la competición simplemente digo que para mí se ha equivocado a lo grande ninguno es perfecto pues eso dice Ancelotti que Gil Marín se ha equivocado y que nadie es perfecto pues está muy bien fenomenal Ancelotti si llevas razón naturalmente todo el mundo se equivoca se equivoca Gil Marín Rubén Uría el maestro Armero si nos equivocamos todos sin ir más lejos Ancelotti alguna vez se ha equivocado yo creo que se equivocó a lo grande cuando dijo que todo Mestalla era racista y luego cuando todo vio que había mentido pues se desdijo equivocarse claro que se equivocó Ancelotti con Mestalla a lo grande ni pregunta ¿se equivocó Ancelotti cuando denunció que al Bayern le habían atracado en el Bernabéu cuando él era entrenador del Bayern ¿os acordáis de aquello? ¿os acordáis de cuando Ancelotti se quejó de que le habían pegado un atraco a mano armada al Bayern en el Bernabéu? debe ser que ese día se equivocó a lo grande nada que decir de Ancelotti a mí me cae muy bien y me parece un caballero pero ¿sabéis qué pasa? que Ancelotti dice que Gil se equivoca a lo grande pero Ancelotti no le preguntan qué le parece que la televisión de su club machaquea a los árbitros antes de jugar los partidos porque lo que está diciendo Gil y lo que está diciendo Real Madrid y Televisión es exactamente lo mismo pero con diferente signo que es que los árbitros están influidos y se adultera la competición ¿sabéis qué pasa? que cuando Ancelotti dice que Gil se equivoca lo que está haciendo es consejo vendo pero para mí no tengo si te ha quedado muy bien Carlos te ha quedado muy bien ahora díselo a la gente de Real Madrid Televisión que critica a los árbitros antes de que se juguen los partidos y luego nos cuentas quién se equivoca a lo grande eso es lo que pasa que no lo puedes decir porque a ti te paga el Madrid y está genial yo no tengo nada que decir pero recuerda que cuando no te pagaba el Madrid y te pasó lo que te pasó con el Bayern en el Bernabéu entonces saliste a contar y a cantar la traviata ese día debe ser que también te equivocaste a lo grande que ese día nadie te pregunta por ese día estás acostumbrado a que te den palmaditas en la espalda abrazos y lametones pero igual en rueda de prensa alguien te tendría que preguntar por lo que tú decías cuando eras entrenador del Bayern ¿te acuerdas? cuando eras entrenador del Bayern o se te ha olvidado ya pues a ver si alguien te lo recuerda porque claro claro que todo el mundo se equivoca a lo grande si yo el primero si yo no soy ejemplo de nada pero hombre tú le podrás decir a Gil Marín que se equivoca a lo grande si tú tuvieras la valentía de decir públicamente que la televisión de tu club se equivoca a lo grande cuando antes de los partidos no después antes de los partidos pone a caldo a los árbitros que te tienen que pitar a ti pero tú eso Ancelotti no lo vas a hacer porque nadie muerde la mano del que te da de comer y el amor es ciego pero los vecinos no y cuando hay gente que se indigna con lo que dice Miguel Ángel Gil Marín yo repito que llevo veintitantos años criticando y poniendo a parir a Gil Marín por mil cosas por el caso Negrito por la apropiación indebida por las cuentas del Atleti por las deudas yo creo que estoy capacitado moralmente para decir que Gil Marín aquí canta la travieta y dice la verdad lo que casi todo el mundo del fútbol sabe hace años hace años que todo el mundo sabe esto nadie lo quiere decir hay forofos en el Atleti hay forofos en el Madrid si hay forofos en el Betis si en el Cádiz si en todos los equipos hay periodistas forofos si a mí habrá gente que me esté viendo ahora y dirá este es un loco un forof si no pasa nada el problema es tener coherencia tener coherencia en las cosas que se dicen es así de sencillo vosotros creéis que es normal que es normal que la televisión de un club critique a los árbitros antes de los partidos es normal vosotros creéis que es normal que la federación trague con eso vosotros creéis que es normal que a los jugadores y entrenadores que critican por dudar de la honorabilidad y honestidad de los árbitros les puedan meter cuatro partidos pero no haya sanciones para la tele de un club que dice eso vosotros creéis que es normal que los árbitros de este país estén metidos debajo de la cama y no salga ninguno a hablar de lo que les parece que Real Madrid y Televisión les tire mierda vosotros creéis que es normal que los medios de este país hagan el campañón que han hecho porque un árbitro acierta al anular un gol en fuera de juego del Madrid pues es lo que digo siempre imaginaos que habría pasado en este país si el Madrid pierde una final de Champions con un gol ilegal les explota la cabeza un año de luto luto nacional en el país y que dice Gilmarín si Gilmarín lo único que hace es que pone un espejo eso es lo que hace Gilmarín no os gusta Gilmarín fenomenal fenomenal los del Atleti son unos acomplejados fenomenal tenemos 14 Champions fenomenal a la Madrid hasta el final Mbappé está cedido si lo que queramos si yo lo entiendo yo lo entiendo de verdad y a mí me parece bien que cada persona tenga su visión de la realidad su debate su audiencia su predicamento lo que sea yo solamente os pido un ejercicio no a la gente a gente del Atleti a gente que está en el mundo del fútbol y también existe al Sevilla al Betis al Cádiz no sé a todos los aficionados de todos los equipos vosotros creéis que Miguel Ángel Gilmarín ha mentido lo que dice no tiene el Madrid una maquinaria de propaganda bestial en este país no es una forofada lo que está haciendo Real Madrid Televisión de criticar a los árbitros antes de los partidos no intentan adulterar la competición influyendo en los árbitros no es verdad no porque no preguntáis por Valencia porque no preguntáis por Sevilla daos una vuelta por el País Vasco preguntad en Barcelona porque no lo hacéis de la la porque no se hacéis que no lo hacéis en la gila en la gila que no lo hacéis